Tú te has preguntado por qué en la multiplicación cuando nos enseñaron por dos cifras en el de abajo siempre decíamos corre un espacio, lo hacías y nunca te preguntaste por qué, allí qué es lo que está pasando mira que al final lo que sucede es que tú estás multiplicando por 32 y 32 mira esto es 30 y 2 tú en realidad estás multiplicando el 26 primero por el 2 que es la unidad y luego por 30 que es la decena es decir que cuando tú multiplicas por el 2, 26 por 2 sí es 52 pero luego cuando multiplicas por el 30, ese espacio vacío se refiere a este 0 del 30 que iría allí y cuando sumas es porque al final estás multiplicando 26 por 30 más 2 es decir que el resultado de 32 tienes que sumarlo y ya tienes la respuesta correcta ¿Qué tal?